Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a estar presentando un modelo de casa moderna con fachada escalonada de 6 x 12 metros. La casa cuenta con dos habitaciones, un baño completo y espacios de estilo abierto para la cocina, comedor y sala de estar. Antes de conocer el interior de la casa, los invito a descubrir la distribución del plano para que luego sea más sencillo comprender la ubicación de los diferentes ambientes. La entrada principal a la vivienda se encuentra aquí. Dicho acceso nos pone en contacto con la sala de estar, el comedor y la cocina, con conexión directa al jardín posterior. La sala de estar será el primer ambiente de la vivienda, dándonos la bienvenida al hogar. Recibirá luz desde la ventana colocada en la fachada de la construcción. Luz natural que se completará con la entrada proveniente de la abertura colocada de cara al jardín trasero. La cocina se encuentra en la parte posterior de la construcción, lo que le otorga más privacidad y tranquilidad. Al mismo tiempo que la conecta con el jardín, la zona del asador y del lavadero. La cocina se encuentra en la cúle. Cuando observamos el plano, pudimos ver que la casa se divide de manera lineal en dos claros sectores. Uno de uso social y compartido, mientras que el otro se reserva para la zona de descanso y del baño. Estas son más privadas y esta distribución potencia esta característica. En cuanto al costo de edificación de esta propuesta, debemos calcular unos 500 dólares por metro cuadrado. Contemplando aquí materiales de obra gruesa y mano de obra. Recordemos que hablamos de una construcción de tipo tradicional, con paredes de ladrillo macizo revocados y techo de losa. Gracias por ver el video. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto en el video. Les propongo conocer alguna de estas otras dos propuestas y los espero muy pronto con nuevo contenido en el canal. Adiós. 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 Adiós.